Por medio de las redes sociales se generó inconformidad ante el corte de un árbol en la Unida Francisco Fernández de Contreras que embellecía la zona cerca a unos establecimientos comerciales. Quisimos hablar del tema con Corponor, preguntarle el porqué de estas acciones y cómo se permite el permiso del corte de este árbol que generaba sombra en el punto. Por control y vigilancia se verifica en coordinación con la Unidad Técnica Ambiental que está dado el permiso, las razones que llevaron este porque era un árbol de la especie ficus igual al que se cayó en la avenida y realmente estaba causando perjuicios al alcantarillado, a la tubería de aguas lluvias y al mismo piso. Ahí van a tan adecuado un local comercial y por esto pues se solicitó el permiso para la tala del árbol. Muchos se preguntarán por qué Corponor da estos permisos de tala de árboles en sitios donde van a ser utilizados para espacio público, establecimientos abiertos al público en la avenida. ¿Por qué se dan estas situaciones? Bueno, este árbol como le decía tiene sus razones, los árboles no se dan, la tala no se da por talar un árbol, se da porque tiene unas razones digamos de tipo técnico, pues se evalúan las razones de tipo técnico, está causando daños a la infraestructura, el ficus es una especie agresiva y por lo tanto pues ellos necesitaban darle digamos el espacio, evitar ese daño que se estaba sucediendo. Corponor manifiesta que ante la tala de un árbol la entidad se compromete a reemplazarlo en otra zona de la ciudad en medio de las acciones de prevención de la corporación.